Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de el origen de todas las cosas, Tao Te Ching. Pero antes de empezar, te digo, hace que esto no sea un simple programa de radio, sino que se vuelva un satsang. Que no es otra cosa que un encuentro con la verdad de tu verdadero ser. Porque nada de lo que acá te diga, y que nadie te diga, en verdad importa. Sino que lo que en verdad importa es la palabra con mayúsculas. Sin metáforas, esa pura conciencia que siempre es, y en la que todo viene a ser. Todo va y viene en esta conciencia que de todo se da cuenta. ¿Qué conciencia te preguntarás? Bueno, deja de preguntarte y date cuenta de esa conciencia. No desperdicies esta vida. Hace que esta vida con minúsculas se vuelva vida con mayúsculas. Que se vuelva vida eterna. Porque todo va y viene. Todo se vuelve impermanente, todo es impermanente. En esta conciencia que siempre permanece. Vamos a hacerla corta. Date cuenta de esa conciencia. Sé consciente de esa conciencia que de todo se da cuenta. Ahora, en este silencio, si te das cuenta de esa conciencia, que en verdad no es silencio, es conciencia. Ahora, oí la palabra. Como vimos hace algunos programas, que Patanjali decía, cuando el yogui alcanza la identidad con el espíritu, alcanza la liberación. Cuando el yogui pasa de creerse un cuerpo y una mente separado de una aparente totalidad, aparentemente separada de él, él o ella, dice, primero se da cuenta de esta conciencia, y luego dice, yo soy esta conciencia. Entonces, alcanza la liberación. Mirá que simple que es. Se arma todo un circo espiritual alrededor de esta simpleza, ¿no? Sí, ahora vamos a vestirnos así, de esta manera que es muy espiritual. Y vamos a caminar como personas espirituales. Con estas cadenas espirituales. En múltiples sentidos, cadenas. Esta es la postura espiritual. Esto tenemos que hacer. Y esto no. Esto está permitido, esto está prohibido. Acá hay un límite rojo que no hay que pasar. Todo eso es impermanencia. Todo eso es parte de lo que es el reino de la muerte. Todo eso es parte de la vida con minúsculas. Es mucho más simple que toda esa filosofía, que todas esas tradiciones, que todas las metáforas, las historias, que son hermosas. Te hablo de todas las sagradas escrituras. Te hablo de los hermosos poemas de los grandes maestros. Solo oí la palabra. No desperdices esta oportunidad de oír la palabra. que no son, que no es lo que te estoy diciendo. Que no es lo que dice esto que vamos a leer, el Tao Te Ching. La palabra es lo que yo soy y es lo que realmente sos. Cuando alcanzás la identidad con el Espíritu, mueres al reino de la muerte y naces al reino de la vida eterna. Y en ese momento ya no hay separación. No es que ahora soy el despierto, inmutable, intocable. No hay tal cosa como por acá el despierto y por allá el reino de la muerte. En verdad, el reino de la muerte al mismo tiempo no es, es mentira, es sueño, es engaño. Y al mismo tiempo es tan antigua como la luz. Por eso, en verdad, nada puede decirse. Y todo lo que los maestros y las sagradas escrituras dicen, en verdad es una excusa para que oigas la palabra. Buda decía, oye el discurso. Y el discurso de Buda es el mismo Buda, es la palabra. Seguís la palabra y te volvés uno con la palabra. Con que solo oigas la palabra, entonces estarás en satsang. Porque no vas a estar poniendo barreras. No vas a fortalecer el reino de la muerte. Simplemente en silencio. No digas nada. Patanjali decía, yoga es la cesación de los movimientos de la mente. Ahora, Buda decía, no le permitas a tu mente aferrarse a nada. Ahora, no le permitas a tu mente aferrarse a nada. Ni siquiera digas tu mente. No le permitas a la mente aferrarse a nada. Decía otro, un maestro moderno podría decirse, Papaji, quédate quieto. Quédate quieto. ¿A dónde querés huir? Miedo a la muerte es eso. Miedo, miedo a la muerte de la mentira, miedo a la verdad. Ahora, quédate quieto. y oí el discurso. Eso es satsang. Mirá qué simple que es. Así se daba la enseñanza en la antigüedad, cuando no era necesario tanta cháchara, tanta cháchara, tanta palabrería. Así, en el silencio. Oí el discurso y nada más. en este discurso está la calma, la limpieza, dirían en algunos ambientes espirituales, ¿no? Porque cesa la mentira y se revela la luz que verdaderamente es. y la luz es el discurso. Ahora, podríamos leer cualquier cosa. Incluso, podríamos agarrar un periódico y decir cualquier cosa. Porque la palabra se está diciendo constantemente la palabra con mayúsculas. Independientemente de cualquier palabra con minúsculas que se diga. Permanece en satsang y vamos a ver qué nos dice el Tao Te Ching. Leímos el programa pasado el principio del capítulo 4 que decía el vacío del Tao no es algo fácil de llenar. Ya vimos que esta traducción dice así, ¿no? No es algo fácil de llenar. han habido a través de los miles de años miles de bocas que han pronunciado miles de traductores que han traducido. En verdad no es que el vacío del Tao no es algo fácil de llenar. Es imposible de llenar. El vacío del Tao todo lo llena y es más allá de todo. El vacío del Tao es conciencia. El vacío del Tao es la palabra. y continúa en su insondable profundidad él parece ser el origen de todas las cosas. El vacío del Tao imposible de llenar en su insondable profundidad él parece ser el origen de todas las cosas. Oí la palabra. Está bien este parece ser porque quien puede decir que es y que no es el Tao ni siquiera Lao Tse ni siquiera el Hijo de Dios puede decir el Padre yo contengo al Padre el imitado al Padre ni siquiera el Hijo de Dios ni siquiera aquel que ha realizado el conocimiento de sí mismo ni siquiera aquel que ha pasado de ser el Hijo del Hombre a ser el Hijo de Dios aquel que se ha vuelto uno con el Espíritu y que ha conocido el Absoluto Brahman Dios el Padre Yahvé porque para decir algo es pronunciado por un cuerpo y mente en la aparente realidad por lo tanto en la mentira en el reino de la muerte entonces él el vacío del Tao en su insondable profundidad parece ser el origen de todas las cosas siempre ha sido bueno ha sido dicho de múltiples maneras una de las maneras en las que ha sido dicho es esta que es el origen de todas las cosas todas las cosas de él surgen y a él vuelven y esto es solo una manera de verlo es la manera de decir desde allí es proyectada la realidad que es sueño todo surge de allí y allí vuelve todo va y viene en esta realidad que es sueño otra manera de decirlo es el allí es como el espacio dice un maravilloso texto creo que es Ashtabakra Gita si mal no recuerdo vamos a leerlo más adelante cada frase dice termina diciendo como el espacio como el espacio esta conciencia es como el espacio infinito y todo va y viene en este espacio infinito y este espacio infinito colma todo lo que es y es más allá de lo que puede decirse son dos maneras de verlo que se ven claramente desde la luz siendo la luz se ve el misterio desde las profundidades y se ve que incluso más allá no puede decirse nada incluso esto es en el reino de la muerte no te enredes con la palabra con minúsculas recordá que esto no es un programa de radio no desperdicies esta oportunidad de oír la palabra con mayúsculas oí la palabra con mayúsculas si te perdiste y dijiste ah ahora la encontré de nuevo el silencio nunca se fue siempre hay que volver al silencio idealmente permanecer en el silencio a pesar de cualquier palabra con minúsculas a pesar de cualquier sonido a pesar de cualquier movimiento todo lo que se mueve se mueve en ese espacio infinito que es la conciencia que ha sido llamado luz que ha sido llamado espíritu que ha sido llamado Tao no te pierdas en el reino de la muerte oí el discurso lo estás oyendo no huyas ¿a dónde podrías huir para escaparte del espacio infinito? todo movimiento es como un perro que gira en círculos queriendo asir su cola deja que el perro se quede quieto y el perro desaparece y el espacio infinito queda el ego es como un perro que gira en círculos sobre el abismo que dice no quiero oír el silencio porque sabe que desaparecerá ese perro que es el ego quiere persistir él es la raíz de la mentira porque ese filtro a través del cual ese falso filtro porque en verdad el ego no existe en el advaita o la no dualidad que es la perspectiva desde la que hablamos en este programa en verdad es solo una manera de decir porque cualquier auténtica enseñanza un taoísta un budista un cristiano que haya realizado el conocimiento de sí mismo es decir que hable desde la luz hacia la luz que sos va a hablar desde la perspectiva de la no dualidad porque el corazón de toda auténtica enseñanza es la no dualidad es la muerte del perro y desaparece y la luz queda queda ese que antes dijimos abismo es el espacio infinito que en verdad es luz desde la muerte desde el perro se veía como un abismo tenebroso porque el perro no quiere morir pero el abismo es en verdad luz es la vida la trinidad es la totalidad así como a imagen y semejanza de ese Cristo cada uno de nosotros ha de sacrificarse a sí mismo para la venida del espíritu y ese espíritu es uno con Dios el Padre el Hijo y el Espíritu Santo uno son el Espíritu Satsang nunca termina así que hasta la semana que viene que volvamos a encontrarnos en cada espacio date cuenta de este espíritu que no apareció ahora en este programa porque siempre estuvo y no se va a ir hasta siempre y no se va a ir